Abre la puerta y entra a mi hogar Amigo mío, que hay un lugar Tenemos mucho que conversar Hola, me llamo Carlos Andrés Aciar y dirijo el coro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en Buenos Aires, Argentina Quiero invitarte a un encuentro virtual un encuentro internacional que se llevará a cabo los días 15 16 y 17 de julio a las 19 horas Puedes buscarnos en las redes como Oral Eventos Virtuales Saludos